Dice la palabra de Dios hermosa, bendita y eterna de la manera siguiente en el libro de 1 Samuel 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a divinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por los profetas. Tome su lugar. En Saúl se cumplió aquel texto que dice, buscada Jehová, mientras pueda, ser hallado. Ahí lo quiso hallar y no lo encontró. Con amor al que está a su lado, dígala, búsquelo, ahorita que lo puede encontrar. Hay personas que a usted les habla de Dios y yo le dice, mañana, ahorita no puedo, estoy muy joven y llega el día que quiere. Pero que dice a un eclesiaste, dice, aún en esos días que quieren y aún lo encuentren, no van a encontrar mucha complacencia en ello. En Saúl se cumplió ese versículo. Quiso buscarlo y no lo halló. También hay otro versículo de advertencia grave que dice, correrán de aquí para allá. ¿Buscando qué? Palabra y no la hallarán. ¿Cuántas personas no han visto el rótulo ahí? Luz a la nación, luz a la nación. O la televisión, luz a la nación, la dirección, 6700 Antoine. Pero cuando quieran, dice, van a buscar la dirección y solo el rótulo va a estar ahí. El rótulo no le va a poder predicar. Y no la hallarán. Estos son momentos duros para el ser humano. Hoy que puede, buscar a Dios, el ser más sublime, el ser más glorioso, el ser más sabio, el ser más seguro del universo. Triste situación la de este hombre llamado Saúl. Quiso encontrar a Dios y Dios no se dejó que encontrar. Vamos por orden. Ya Samuel, el profeta de Dios, había muerto. Y todo Israel lo había lamentado. Oye, obvio, ¿quién no iba a lamentar y sufrir, llorar, la pérdida de uno de los grandes profetas de Dios? Que desde niño Dios lo llamó para ser un gran hombre de Dios. Este hombre de Dios hacía que los reyes, cuando les hablaban, sintieran como alcacélecer adentro. Este hombre de Dios hacía temblar a los reyes, a los poderosos. Con pura palabra de Dios, fue amado por muchos, pero odiado por otros. Y ahora muere Samuel, todo Israel le llora. Increíble. Escuche esto. En Saúl sucede lo que pasa con muchas personas. Cuando está la persona viva, no lo aprecian, no lo valoran. Cuando muere, quieren ir con un brujo o una bruja para traerlo para atrás. Eso pasó con Saúl. Si usted lee, mientras Samuel estuvo vivo, cuente en la Biblia las veces que Saúl fue para consultar sabiduría con Samuel. Cuente las veces. Se lo dejo de tarea. Pero ahora que Samuel está muerto, ahora quiere qué? Consultarle. Cuando la mamá o el papá está vivo, muy poco los hijos consultan a los padres. Mira papá, me está pasando esto en la escuela, qué consejo me darías tú? Sino que todos lo esconden. O le piden consejo a un chimoltrufio, quien ni siquiera quince años tiene. Pero cuando muere papá, muere mamá, quisieran que Dios se lo devolviera en vida, no? Para pedirle todos los consejos que le escondieron, todos los consejos que pudieron pedirle y evitarles catástrofes y desgracias y miseria. Y ahora quisieran que Dios se los resucitase para llenarse de consejos y sabiduría. Todo el mundo ahora en Israel, que dice, está qué? Llorando. La pérdida de un gran hombre. Y lo sepultaron, dice, en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Quiere que se lo lea de la Biblia Hebrea? Y Saúl, dice, arrojó de la tierra a aquellos que decían el futuro, comunicándose con los muertos o con espíritus demoníacos. Como que Reina Valera quiso hacerle favor aquí, verdad, a los brujos. Pero la Biblia Hebrea dice exactamente. Saúl, dice, arrojó de la tierra a todos aquellos que dicen el futuro. Aquí en Texas dice, leen el futuro, verdad. Y se comunican con los muertos o se comunican, dice, con espíritus demoníacos. El rey Saúl los arrojó de la tierra de Israel. ¿Por qué él quiso? No. Era una ley de Dios. Que entre los israelitas, el pueblo de Dios, no debería de haber brujos o personas que consultaran brujos. ¿Quiere leerlo conmigo? Los que no dijeron amén, pueden cerrarse sus oídos. Deuteronomio 18, 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que dice, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Si eso no es suficiente, vamos al versículo anterior, al 10. No sea hallado en ti, Israel, quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. ¿Por qué? Y si eso todavía no le conforma, versículo 9. Cuando entres a la tierra, a la tierra prometida que Dios prometió a Israel, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Y cuáles abominaciones está hablando aquí? Todo lo que tiene que ver con lo oculto. Hechicería, brujería, magia blanca, magia negra, magia verde, magia azul, como usted la quiera colorear. No habrá, y no permito, nada absolutamente de esto. Vamos a Levítico 19.31 Atrasito Levítico 19.31 No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándote con ellos. Dios, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué sucede cuando alguien dice, según Dios, cuando alguien consulta a una de estas personas? Se contamina, igual como ellos están contaminados con todo lo oculto, con todos los demonios y con el diablo mismo. Tengo oídos para oír. En nuestros países hay pobreza, pero viera qué riqueza y brujería que hay. ¿Sabe usted? Que así como donde hay cerveza hay pobreza, así donde hay brujería también hay maldición, desgracia, miseria, pobreza. Una persona apenas se va levantando de un negocio, luego la competencia, si no conocen de Dios, no temen a Dios, no sirven a Dios, viene y le van a hacer un trabajo, y el pobre dueño ahora, que no tiene a Dios, porque si tuviera a Dios no le afectara en nada. No tiene a Dios, ahora de la nada parece enfermo. Ahora tiene que venderse un negocio para poder pagar las medicinas o el doctor o las operaciones, las cosas que le encontraron ahora de la nada. Y ahora se queda una persona que tenía cómo vivir, se queda pobre. ¿Por causa de qué? De esa brujería. Donde hay brujería, así como donde hay cerveza, cerveza en abundancia. Va a haber pobreza. ¿Por qué? Porque la brujería trae la maldición. Y un hombre maldito, una persona maldita, nadie lo puede bendecir, solo una persona. Se lo voy a aclarar más, solo hay uno que puede romper esa maldición. Y no es otro brujo mayor. Ese es el error que le hacen creer o el engaño de los brujos con las personas. Mira, te hicieron brujería, te vamos a mandar con un brujo mayor, o más fuerte. Mentira, un diablo no puede echar fuera otro diablo. El único que puede romper esa maldición es Dios. No, a esa persona lo dejan hasta que lo dejan sin nada y nunca le rompieron la maldición. Lo dejan en la calle. Porque el único que puede romper esa maldición del diablo es alguien más poderoso que el diablo. Y solo hay uno más poderoso que el diablo. Y es aquel, aquel que derrotó la muerte, aquel que derrotó, mi amado hermano, a Satanás. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él es el único. Nunca se ha preguntado usted con algo tan claro como la Biblia, la Escritura lo habla y le dice a Dios, te vas a contaminar, te vas a desgraciar, te vas a maldecir con tan claro que Dios lo habla y la gente todavía lo hace. Sí, lo hace. Porque la persona que va supuestamente a derrotar a la competencia, el dueño de la tienda, piensa que él va a sobresalir. No, esa persona va a quedar a merced de esa persona a quien consultó. Y cuando esa persona a quien consultaron le haga falta plata, le va a mandar un hechizo a esa persona y le va a ir sacando la plata también poco a poco. Como quien dice, sin que se dé cuenta. Al contrario, lo va a aplaudir y lo va a honrar. Él es el único que me puede solucionar mis problemas. Y es que no se da cuenta que al final lo deja en la calle también. Y viene enfermo. Porque esas enfermedades, escuchen, no las puede curar ni la medicina, ni las hierbas, ni los doctores. Que son enfermedades espirituales de maldad. Son enfermedades malévolas. No las puede ni detectar los escáneres. No la puede ni detectar los rayos X. Por eso las personas salen con el gran dolor y los doctores le dijeron, pues no le encontramos nada, usted está bien. Pero la pobre persona está, pero, con grandes dolores, grandes sufrimientos. ¿Se acuerda una persona en el Nuevo Testamento que tenía torcida su espalda? y los quiroprácticos no le pudieron hacer nada. Nadie le pudo hacer nada. Jesús viene y expulsa afuera a los demonios y ¡fum! la espalda se le endereza. O sea, los demonios le tenían bien torcida la espalda. obvio, no vaya a malinterpretar y pensar que los que ya están padeciendo dolores tienen demonios. No, 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 no. No es una ley general. No vaya a malinterpretar. Porque casi siempre lo hacen. No estoy dando una doctrina general aquí. Sino que hay ciertos casos cuyas enfermedades son causadas directamente de parte de un de un brujo. pero no todas. En nuestros pueblos, en nuestras naciones sucede mucho eso. Yo visité un país, no voy a decir el nombre, pero en cada cuadra había un brujo o una bruja. A mí me invitaron a predicar pero la verdad casi no prediqué. Solo andaba echando afuera demonios. Fui a orar por niños de siete años que miraban demonios las veinticuatro horas. De siete años. El día de hoy es uno de los países más pobres y era uno de los países más ricos. Ya le dije el nombre sin decírselo. No me dijeron yo estuve ahí. Cuando yo fui la gasolina costaba dieciocho centavos el galón de dólar. Dieciocho centavos. ahorita la gente no puede comprar pero ni un ni una bolsita así de gasolina por lo caro que está. pero cuál es qué es lo que más se mueve ahí la brujería. Otro país que lleva ya muchos años de esclavitud que no pueden tener libertad democrática como usted y yo en nuestros países ¿qué es lo que usted cree que predomina en esa nación? La brujería. Para hacerle más directo la santería. Para aquellos se lo digo esto con datos reales y usted puede hacer su propia investigación pero es la realidad donde hay brujería donde hay ocultismo va a haber miseria desgracia maldición muertes lo peor de lo peor y por último gran pobreza ¿sabe que hay gente todavía que cree que ponen anuncio y dicen ¿quiere saber el número de la lotería? Y ahí la gente va ¿usted cree que si un brujo sabe cuáles van a ser los números se lo va a decir a usted? ¡No! pero la gente cree miren el ser humano es más ingenuo todavía que los animales hay animales que rápido aprenden la lección y no los engañan después al ser humano ¿qué? lo engañan lo engañan una vez lo engañan otra vez lo engañan una tercera vez lo engañan una cuarta vez y a muchos lo engañan toda la vida llévate este lacito aquí amarrado aquí en el brazo es el de la buena suerte y se lo cree y así se lo pone hasta el día de su muerte y no le dio suerte se casó se divorció se volvió a casar se volvió a divorciar se volvió a casar y se volvió a divorciar se volvió a casar y se volvió a divorciar y el lacito no le dio para nada ni la pata de conejo estoy haciendo pausas porque creo que a alguien Dios está librando o quiere librarte de una desgracia que te está pasando tal vez la de Saúl lenta y progresivamente te estás alejando de Dios y crees que estos espíritus inmundos tienen más poder que Dios Dios está hablando a tiempo no sé si alguien a través de la televisión Dios le está hablando en esta hora para que lo piense muy bien antes que termine desgraciado como Saúl ¿sabe cuál fue el epitafio con el cual Saúl murió y se escribió en su sepultura? así murió Saúl por su rebelión porque prevaricó contra Jehová consultando una adivina ni siquiera mencionó Dios los otros dos pecados que cometió Saúl sino que solo el pecado ese de consultar a la divina ese fue el pecado que a Dios dijo no más porque si le pudiera poner yo otro título al mensaje de hoy ¿sabe cuál fuera? la última noche de Saúl porque la verdad fue la última que él vivió ¿cuál sería el título? la última noche de Saúl porque fue la última ya no ya no durmió otra noche hay ciertas desobediencias que tienen ciertos grados o niveles de consecuencias pero el pecado de la brujería o consultar brujos es uno de los más severos es uno de los pecados que más graves consecuencias tienen porque el momento que esa persona va a consultar hermano los demonios le seguirán el resto de sus vidas la promesa de Dios con sus hijos es que la presencia de Dios te seguirá el resto de tu vida pero a los que consultan brujos los demonios le seguirán hasta el día de su muerte vea que diferencia dormir con la presencia de Dios que con demonios la presencia de Dios no te da descanso no te da seguridad los demonios te dan descanso si solo con un sueño que usted tenga con demonios ahí está yo imagínese en vida real que los demonios lo estén atacando Jesús creo que liberó a un endemoniado que el demonio dice echaba en el fuego a la persona buscaba donde habían juegos y el demonio lo quería echar ahí para que muriese quemado los demonios no te hacen dormir y vivir tranquilo te hacen la vida infeliz hasta el resto de los días ya leímos 19.13 ¿cierto? 19.31 no os volváis a los encantadores ni a los adivinos no los consultéis contaminándote con ellos yo Jehová vuestro Dios y mire que lindo consejo da Dios a los hijos honrarás el rostro del anciano honrarás el rostro del anciano después de ese versículo respetarás cada vez que veas un anciano una anciana dale honra dale respeto dale honra dale respeto sigamos leyendo versículo 4 me permite reforzar más con más versículos o cree que es suficiente con dos vamos capítulo 20 levíticos versículo 6 yo quiero que todos lo busquen este versículo no se aferra a la pantalla yo quiero que usted usted debe traer biblia no me imagino y si hay alguien que no trae ahí al final mire hay un montón ahí en el pasillo al mall si iban dinero verdad pero al templo no quieren llevar biblia como ustedes al mall si iban con zapatos vaya descanso al mall verdad que toda la gente se la va a carriendo mire llegó ¿qué? ¿lo tenemos? y la persona que atendiera a encantadores o a divinos para prostituirse tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo ¿está claro como el agua? las personas que consulten brujos le dijo Dios a Israel no vivirán por mucho tiempo por eso le pedí que todos los leyeran ¿cierto o no? para que lo piense antes de hacerlo no solo los demonios le van a hacer la vida desgraciada Dios dice yo lo voy a cortar de la tierra y dice ¿y por qué pastor? fácil esa persona que va a visitar tiene influencia tiene poder para contaminar influenciar a otra persona para que también lo haga y Dios para que no se propaguen esa clase de personas y no se multipliquen y desgracien y maldían a toda la nación prefiere mejor Dios cortarlos a que ellos sigan contaminando ¿no hace usted eso con las con las hierbas malas en su jardín? ¿qué es lo que corta? y lo echa al juego o a la basura lo que no sirve lo que puede ahogar lo que sí sirve los espinos usted lo corta ¿a poco usted le echa agua a los espinos? no usted lo corta eso es lo que estamos leyendo acá y no es Dios el dueño de nosotros usted es el dueño de su casa por eso usted arranca los espinos que no sirven y van a ahogar sus plantas buenas a usted nadie lo dice ni nadie la mete usted a la cárcel por arrancar un espino en su jardín ¿verdad? igual Dios ¿quién le puede decir algo? pues sí es el dueño de todo Dios dice ay pero somos personas mire entre usted y yo somos iguales pero entre Dios y nosotros nosotros somos más de un trillón más pequeño que Dios ni siquiera el tamaño de un piojo somos nosotros delante de Dios lo que pasa es que nos comparamos usted y yo entre persona y persona pero aquí la cuestión es Dios y la persona lo que Dios le agrada y a Dios le desagrada ¿quiere uno más? vamos al versículo 27 alguien tal vez por la televisión está diciendo tal vez está en brujería mi pastor me está quitando mi trabajo mi chanza ¿qué van a comer mis hijos? váyase a buscar ese otro trabajo ¿qué van a comer arrepiéntase? el hombre o la mujer que invocare evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos le leí versículos de lo más suave a lo más duro ¿cierto o no? para que usted entienda lo gravoso que Dios ve la situación usted lo puede ver de una manera pero Dios lo ve como Dios lo ve y Dios lo ve con objetividad lo gravoso que es ese mundo infernal de engaño y desgracia entonces Dios tuvo que actuar severamente contra el pueblo de Israel el pueblo de Dios para que por lo menos ayudarle a Israel a que no cometiera ese gravísimo ¿qué? error pero también Dios aquí estaba protegiendo a la demás nación que todavía no se había metido a esto para que vieran con sus ojos como morían los que invocaban esos lugares entonces moría el que invocaba pero también el que iba a esos lugares ambos morían obvio que la ley de aquí en ningún país ahora hay leyes contra eso pero Dios hizo todo eso porque hermano Dios si sabe la desgracia en la cual un ser humano cae en cuanto a esto y por eso a veces Dios tuvo que tomar medidas severas como esta para liberar a que alguien lo hiciera pero también para que no se propagara como un virus que se propaga ¿cierto no? por cuanto no hay ni una ley en los países contra esto mire como está ya Estados Unidos ya los satanistas ahora están ¿qué? abiertamente en los conciertos en los conciertos antes eran cuestiones subliminales que ponían en la pantalla ahora ya no son subliminales el mismo diablo sale ahí ahora ya no es subliminal o como es la otra palabra que se usa para ello así como con símbolos pero que no se note tanto pero ahora no ahora descaradamente los conciertos ahorita presentes hacen ritos satánicos diabólicos enfrente de la gente el mismo diablo está metiendo a toda esa gente los miles de gente en ese concierto al laberinto del diablo así como cuando usted y yo aquí estamos en la casa de Dios y todos nosotros nos sumergimos todos nos sumergimos o nos sumergemos en la presencia de Dios así en esos ritos satánicos que están haciendo hoy en día en los conciertos toda esa gente directa o indirectamente lo están metiendo al mismo infierno con la voluntad de ellos o sin la voluntad de ellos desde el momento que la persona entra al concierto ya está cediendo ¿ok? su voluntad a Satanás y lo único que hace el diablo es echarlos a su morral antes era así como subjetivo no se podía ver no se podía distinguir tanto pocas personas podían detectar que ahí no había nada de Dios pero ahora es todo ¿ok? abierto increíble vea esto entonces dos tipos de personas Dios ordenaba que fueran muertos los que evocaban espíritus y los que visitaban esos lugares pero también había otro grupo de personas que debían de morir por hacer no un pecado como esto pero algo parecido versículo 9 ahí mismo el capítulo 20 todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto que morirá todo hijo que maldijere a su papá o a su mamá no va a vivir muchos años dice el Señor que tenga oídos para oír piense hijo cada vez que le haga una mala cara a papá o a mamá piénselo porque usted se está quitando años de vida así tome vitaminas así se así se tome un jugo de qué de manzana y perejil todos los días cada coraje que usted haga con su papá o su mamá usted va restando años a su vida piénselo mire usted le puede ganar a su papá o a su mamá en cierta forma en cierta manera escondiéndole cosas pero si algo alguien que ya ha pasado 40 o 50 años le puede decir es que a Dios nadie le puede ganar nadie usted podrá decir y querer desafiar a Dios yo maldigo a mi papá y mamá y aún así voy a vivir déjeme decirle que no le va a poder ganar no le va a poder ganar usted y yo somos seres humanos frágiles y Dios es el que el todopoderoso ¿cómo le vamos a ganar? Él no gana en todas las áreas en poder pero también en conocimiento en sabidur Él quiere que te vaya bien por eso dice honra a tus padres respétalos Él quiere que te vaya bien Dios no es un Dios malo Él es un Dios bueno ama lo bueno y desecha lo malo vamos al versículo 4 vamos bien lentos ¿verdad? algunos ya están pensando en el lonche yo estoy pensando a ver como Dios me ayuda acá se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Zunén y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera escuche esto si pudiera comparar la vida de Saúl lo comparara como el símbolo de la electricidad alterna donde usted conecta sus aparatos directamente a la pared no la directa que sale de un adaptador o de un transformador ese símbolo va así ¿cierto? baja y sube baja y sube cuando Dios encontró a Saúl para llamarlo para rey Saúl estaba aquí viene viene Dios y lo unge como rey y ahora Saúl está ¿dónde? arriba ahora el primer pecado que Saúl cometió según los registros de la Biblia es cuando Dios le mandó a hacer algo y no hizo lo que Dios le mandó a hacer no hizo lo que Dios le mandó a hacer luego la vida de Saúl ahora empieza ¿a qué? a bajar y dice explícita y claramente la palabra que el Espíritu de Dios se fue salió se alejó de la vida de Saúl cuando Samuel ungió dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Dios le dio valentía le dio fuerzas para él tener victoria pero ahora mira Saúl tuvo ¿qué? miedo cuando Saúl iba a tener miedo cuando el Espíritu de Dios venía sobre él y él creía que nadie podía derrotar a Israel cuando el Espíritu de Dios venía sobre él pero ahora que el Espíritu de Dios ya no está con él ahora ahora Saúl tiene ¿qué? miedo y se turbó su corazón en gran manera día conmigo el Espíritu de Dios hace una gran diferencia en la vida del ser humano usted sabe que con el Espíritu de Dios usted duerme tranquilo come tranquilo se levanta ¿qué? tranquilo así era la vida de Saúl cuando el Espíritu de Dios venía sobre él ahora el Espíritu de Dios no está con él y ahora dos cosas vienen a su vida miedo y turbación ¿sí sabe qué es turbación? es cuando una persona ya no sabe qué hacer ya no tiene la capacidad para tomar decisiones sabias claras buenas entonces una persona turbada hermano cualquiera lo engaña cualquiera lo hace hacer cualquier bobada y cualquier tonteria y cualquier desgracia una persona turbada hasta puede terminar matando a alguien más una persona turbada se puede terminar hasta suicidándose como en el caso de Saúl es duro muchos piensan que estar o no con la presencia de Dios no hay diferencia hay una gran diferencia porque Moisés dijo si tu presencia no ha de ir conmigo mejor aquí me quedo comiendo frijoles repita una vez conmigo la presencia de Dios hace una gran diferencia en la vida de alguien vea para los que no conocen mucho la presencia de Dios ¿qué causa la presencia de Dios en la vida conecta tu espíritu nuevamente con con Dios ¿qué pasaría si yo desconectara esto de acá? como lo estoy desconectando ahorita no sé si lo voy a poder conectar de regreso sin los lentes pero bueno ¿qué pasaría si lo dejo aquí desconectado? ¿podrá el joven volver a encender la computadora? ya no se puede porque está desconectado o si fuera ese quien suple la energía al piano de la misma manera el piano por mucho que él se va no va a sonar nada porque está desconectado entonces hay seres humanos que quieren ser buenos hombres hay mujeres que quieren ser buenas mujeres tienen buenas intenciones pero les queda corto sus intenciones sus anhelos sus deseos o sus sueños porque el espíritu de esa persona está desconectado de Dios mismo así como ese piano esa computadora no pudiese funcionar sin esa fuente así nosotros muy difícil en la vida podemos hacerla por eso Jesús tuvo razón en el libro de Juan cuando dice sin mí ustedes nada pueden hacer mire hay señoritas que tienen buenas intenciones tienen buen corazón pero no quieren nada de Dios se casan y se dan cuenta que sus buenas intenciones son limitadas en cuanto poder en cuanto garantías eso no alcanza puede usted con 100 dólares comprar un carro no le alcanza así son las intenciones los deseos así es el buen corazón no le alcanza a uno para poder uno vivir vivir como cualquier persona sueña o anhela vivir cuando Adán y Eva tenían la presencia de Dios en su vida todo era como dicen en su país chévere todo era hermoso todo era lindo cuando no les importó la presencia de Dios le importó más el pecado la desobediencia ya vemos ahora a un hijo de Adán matando a quien a un hermanito de él porque te queda corto las buenas intenciones ¿cuáles son las buenas intenciones? es mi hermano yo lo quiero yo lo aprecio cierto o no pero eso queda corto se necesita la presencia de Dios solo con la presencia de Dios vas a terminar amando a ese hermano hasta el día de tu muerte solo con la presencia de Dios vas a terminar amando a tus hijos hasta el día de tu muerte porque la presencia de Dios no es como la leche de nuestra casa que se acaba cada rato la presencia de Dios tiene capacidad para todas las personas que lo anhelen tiene fuente poder suficiencia alcanza para todos en esta vida de Saúl yo puedo notar la gran diferencia de un hombre sin presencia y un hombre con presencia cuando la presencia de Dios estaba con él valiente no le tenía miedo a nada ni a nadie pero ahora ya no está la presencia de Dios con él y ahora se convierte en un hombre miedoso y un hombre que ya sus pensamientos ya no los puede sincronizar bien turbado y tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera vamos al versículo 6 por favor y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas se lo voy a explicar en el antiguo testamento o en los tiempos antiguos Dios usaba tres tres formas tres métodos para poder revelar su palabra y para revelar su voluntad a los hijos de Dios una de esas formas era a través de sueños otra era a través de visiones otra era a través de los profetas y también la que aparece aquí a través de urín voy a tratar de descifrarle una por una sueños todos ustedes saben que es sueño ¿no? se me olvidó traer el dato pero lo había escrito y se me olvidó traer la nota pero los seres humanos todas las noches sueñan un montón de sueños cada noche nada más que no todos se recuerdan de todos los sueños pero es no se olvidó la grande y vasta cantidad de sueños que usted sueña cada noche nada más que el ser humano no tiene la capacidad de recordarse todo yo por ejemplo cuando sueño yo no me recuerdo de nada sé que soñé un montón de cosas pero en la mañana ya no me recuerdo de nada excepto si en la madrugada cuando me estoy levantando o cuando me levante estoy soñando uno entonces si me recuerdo de ese último pero los primeros los de en medio ya no me recuerdo nada y por un lado está mejor porque así descanso imagínese recordarse todos los sueños cuando la bruja te anda siguiendo cuando el demonio te anda siguiendo cuando la policía te anda siguiendo cuando migración te anda siguiendo no descansar a uno hermano yo hay gracia de Dios que no me recuerdo de nada de lo que sueño ¿por qué? porque gran mayoría de sueños son repeticiones de la vida si usted está pasando una situación dura eso va a soñar si usted se acostó viendo Frankenstein ¿qué cree que va a soñar? demonios que Frankenstein lo anda siguiendo o la llorona los sueños en su mayoría son repeticiones pero ¿por qué Dios usaba sueños? porque había limitado recurso antes por ejemplo en el tiempo de de Samuel solo había unos pequeños rollos nada más de la palabra de Dios pero no había el libro de Isaías todavía no había todavía el libro de Jeremías no había todavía el libro de Malaquías no había el libro de Mateo no había nada de eso entonces Dios usaba ese recurso de sueños estaba el otro método que es las visiones se parece a los sueños pero es diferente en los dos hablaba Dios pero es diferente y muchos cristianos se confunden y aún he escuchado predicaciones que mezclan el sueño con la visión no son dos cosas que se parecen pero tienen algo diferente usted cuando sueña algo lo sueña durmiendo ok cuando Dios le daba una visión a alguien y si era visión la persona no estaba durmiendo estaba despierta y la persona con los ojos abiertos miraba las cosas que Dios le presentaba o le revelaba el caso de Daniel las visiones que él tenía aún si las visiones le venían cuando ya la noche había llegado Daniel estaba con los ojos abiertos viendo las cosas se cuenta la diferencia entre sueño y visión ambos métodos Dios los utilizaba para hablar porque si quería hablarle de día no podía hablarle a través de un sueño tenía que dormir a la persona primero por eso Dios recurría a la visión porque era de día luego los profetas de Dios Dios hablaba también a través de los profetas usaba a una persona y a esa persona le hablaba a Dios lo lindo de los profetas es que Dios no tenía que usar ni sueños ni visiones a Dios a ellos les hablaba directamente su oído así como cuando usted escucha a alguien así le hablaba Dios a los profetas directamente a su oído y luego tenemos algo aquí que dice que consultó dice a Urim y tampoco se le fue contestado esta práctica de Urim era usado nada más por por el sacerdote de Dios como una forma también de inquirir al Señor le voy a la cita para que usted lo lea porque no tengo el tiempo número 27 21 también está un caso donde Aarón también consultó a través de Urim solamente los sacerdotes podían hacer eso Éxodo 28 30 Éxodo 28 30 no hay mucha referencia en cuanto a Lurín pero esas son las dos referencias bíblicas que yo le tengo pero solamente los sacerdotes lo podían hacer y Dios les contestaba a través de Lurín ¿anotó las citas? para que usted las estudie luego seguimos entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte curioso porque mire en el versículo 3 dice que Saúl arrojó a toda esta clase de personas para afuera y ahora están diciendo tráigame una para atrás que tengo oídos para oír los arrojó para afuera y ahora están diciendo tráigame una para atrás era tejano por eso pide que la traigan para atrás las había arrojado porque sabía y conocía la palabra de Dios pero ahora le está pidiendo una que tenga espíritu de adivinación se lo voy a decir como dice la Biblia Hebrea búsqueme una mujer que pueda decir el futuro comunicándose con los muertos así dice la Biblia Hebrea una mujer que pueda decir el futuro comunicándose con los muertos los criados le respondieron y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación mire los criados ya estaban contagiados hermano para que supieran donde estaba la bruja si Saúl ya los había echado para afuera corazón dice un dicho ¿verdad? mira con quien andas y te diré si a mi me hubiera preguntado no conoce donde está una bruja y yo que voy a saber no se si me explico pero esto sabían la esquina la avenida el guion 22.23 de la zona 3 sabían si a mi me hubiera preguntado a Sol mira lo siento mucho yo sé dónde está Walmart pero no sé dónde está la bruja que bárbaros los que estaban con Saúl hasta en eso tienes que andar tener que cuidado con quien esté juntas si usted se junta con un chismoso ¿cómo crees? ¿qué va a terminar usted? vamos con lo femenino si usted se junta con una chismosa ¿cómo cree que usted va a terminar? no creo que usted va a convertir en una chismosa es muy difícil hasta Dios hasta Dios se le hace difícil convertir a una chismosa imagínese a nosotros y alguien me preguntó ¿y por qué el chisme es difícil de dejarlo? porque es rico a la gente le encanta más que la fajita por eso es que no lo puede dejar es como los vicios ¿por qué cree usted que la gente no lo puede dejar? porque lo siente rico lo siente sabroso versículo 8 y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación en hebreo dice dime el futuro por favor y me hagas subir regresamos al español y me hagas subir a quien yo te dijera la biblia hebrea dice tráeme de los muertos la persona que yo te nombraré y la mujer le dijo y aquí tú sabes lo que ha hecho Saúl como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos porque pues pone estropiezo a mi vida para hacerme morir la bruja lo que está diciendo es si alguien se da cuenta o los dos que vinieron contigo le chismean a alguien y llega a oído de Saúl me va a matar porque me va a matar que la bruja no se dio cuenta que la persona era Saúl entonces aquí detecto y valgo esta bruja no era tan poderosa si los brujos de hoy modernos hermanos desde el momento que la persona entra ya saben su nombre su apellido su fecha de nacimiento cuántos hijos tiene de dónde vino de qué país es sin que sin que quiera usted aún si usted quiere cambiar su acento entonces esta bruja no era tan poderosa porque aunque se hubiera disfrazado la bruja ya la presencia de hoy ya no estaba con Saúl esa Saúl estaba a merced del diablo desde la que la persona empieza a encaminar sus pasos donde un brujo ya la vida el espíritu de la persona el alma de la persona el cuerpo de la persona está a merced del diablo entonces esta bruja no era tan poderosa por esta razón pero hay otra razón por la cual no era tan poderosa todos ya estaban fuera y si esta la dejaron porque supo o sea no mucha gente sabía de que era de que era de que era bruja si hubiera sido de la buena de la buena buena no estuviera ahí porque no supo que Saúl iba disfrazado entonces Saúl le juró por Jehová diciendo eso es lo triste mire mencionar a Dios cuando no les importa nada a Dios eso es lo más duro de un ser humano ayúdame Dios cuando no quieren nada de Dios entonces dice oh my God oh mi Dios no es su Dios si fuera su Dios le obedeciera le hiciera caso le encantara su palabra eso es lo que vemos aquí en Saúl te juro mejor dicho te juro por mi hombre o he dicho juro por mi madre pero jura por Dios que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo a quien quieres que te haga venir y él respondió hazme venir a Samuel y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo pero déjeme ir pedacito por pedacito porque aquí empieza en tanán 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 Dice el versículo 11, 12, perdón. ¿A quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer, versículo 12, a Samuel clamó en alta voz. ¿Clamó en alta qué? En alta voz. ¿Clamó en alta qué? En alta voz. ¿Quiere que se lo traduzca lo que sucedió ahí? ¿Nunca le ha pasado a usted cuando usted está solo y de repente le aparece algo que parece como que fuera un demonio que le está apareciendo ahí? Algo que usted no estaba esperando y lo asusta en gran qué. Mira, esta mujer tenía experiencia en traer espíritu de personas muertas. Entonces, para ella no era nada nuevo lo que iba a ser. No sé si me explico. Porque ese era su trabajo. En el mundo del ocultismo hay niveles, así como en el universo de Dios hay niveles. Usted ora, usted ayuna y lo hace constantemente, usted va a alcanzar ciertos niveles. ¿Está escuchando? Igual que lo natural. Usted come y come y come y come y come, usted va a alcanzar otros niveles. Lo natural es parecido a lo espiritual. Lo espiritual de Dios y lo espiritual también de las tinieblas. Hay niveles de poderes. Efesios lo habla. Y un día vamos a estar hablando acerca de eso. En el tiempo de Dios. Pero aquí vemos que lo que la mujer estaba acostumbrada a hacer, mirar espíritu de personas muertas, ¿de qué manera lo hacen ellos? Consultando demonios poderosos. Y estos demonios vienen y camuflajean o imitan el espíritu de la persona que murió. Porque no es el espíritu original de la persona que traen para hablar con la persona que va a querer consultar a su abuelo o a su tío o quien él quiera hablar. No es el espíritu original de la persona que murió. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice muy claramente que cuando una persona muere, el espíritu de esa persona no anda chocarriando por los aires. La Biblia dice que el espíritu de cada ser humano, sea fiel o infiel, obediente o desobediente, regresa a Dios. ¿Quién lo dio? ¿Está claro esto? Entonces, lo que hacen los brujos es una imitación. Le traen un espíritu chino de la persona que murió. Un abuelo, pero que no es el verdadero abuelo. Es un demonio que está imitando al abuelo. Entonces, lo que ella, para ella era normal, ahora algo está sucediendo. En mi pueblo dice, por poco le da patatush. Se queda frisada de miedo. Porque ella se da cuenta que no es un espíritu camuflajeado. Es el verdadero espíritu de Samuel. Yo sé que con lo que estoy diciendo aquí voy a echarme a un montón de predicadores que han dicho que el espíritu que se apareció aquí fue el espíritu camuflajeado o un espíritu demoníaco imitando a Samuel. Por muchas razones yo le puedo decir que no, 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 no y no. Porque si fuera así, la mujer no se hubiera asustado. Es algo normal que ellos hacen. Ella se asustó. Ahora usted podrá preguntar, entonces, ¿cómo es que Dios, que es santo, va a poder usar una bruja para que en su brujería se meta a Dios y no es el dueño de todo, pues? No puede ser Dios lo que a él le plazca. Se agarró una burra y la hizo hablar. Y yo que era peor que un burro, mira, aquí estoy hablando. No usó a Balaam. ¿Quién era Balaam? Si usted lee el Nuevo Testamento, Balaam era un falso profeta y Dios lo usó para hablar. ¿Sí? Entonces, aquí Dios está dando una lección a los brujos. Quien tiene el poder y el dominio aún sobre la brujería, soy yo, Jehová, el Dios de los espíritus. Por eso a esta bruja casi le da patatush. Si era blanca, se puso negra. Si era morenita, se puso blanca. De susto. ¿Y qué dice? Gritó. Porque si hay alguien, hermano, que puede hacer temblar al ser humano, es Dios. Y ahora aquellos que se creen valientes, machos y todo eso, ay Dios, si usted reta a Dios, no sabe lo que le va a pasar. Mejor humille ese hombre. Le conviene estar al lado de Dios. Porque dice que el que no junta con Dios, desparrama. Se lo voy a traducir en mexicano, la riega. Si yo sé que usted que se mete a YouTube y todo eso, usted va a encontrar que el espíritu que se presentó ahí era el espíritu de la bruja y que no era el verdadero espíritu de Samuel, etcétera, etcétera. Pero, usted tiene su libertad de creer como usted lo quiera. Pero muchas cosas, no todas, se interpretan con la lógica. Y otras con historia, con estudio, con las leyes de la interpretación. Pero, en este caso, veo varias razones por las cuales creo que Dios se metió aquí aún en medio de la rebeldía de Saúl. Aún en medio de esa bruja. Dios le demuestra aquí a esa bruja que el que tiene el poder sobre los espíritus no son los brujos. Gracias. Ahí va otra razón. ¿Puede un brujo resucitar a alguien que ya ha muerto? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios aquí? Traer de regreso. Porque mire, escuche esto. El cuerpo de Samuel ¿dónde estaba? En la tierra, ¿no? Entonces, los brujos creían que cuando ellos consultaban con el demonio para hacer venir el espíritu de la persona, el espíritu venía de la tierra hacia por eso dice hazme ascender, dice. Hazme ascender. ¿Qué? Pero en este caso Dios lo hizo al revés. Porque el espíritu de Samuel ya estaba para con quién? Para con Dios. Dios hizo descender el espíritu. Hizo todo lo contrario. Que el espíritu de Samuel ya estaba con quién? Con Dios. Dice, y el rey le dijo, perdón, y la mujer clamó, ¿qué dice? en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl. He visto a dioses que suben de la tierra. Se lo voy a leer de la Biblia hebrea. Y la mujer dijo a Saúl, yo veo un dios como que viene como que viene de la tierra. No dice dioses, dice, yo veo, dice, a uno como un dios que viene de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su apariencia? ¿Cuál es su forma? Toma, versículo 14, por favor. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Dice, yo veo a un hombre anciano cubierto de un qué? De un manto. Saúl entonces entendió que era ¿qué? Samuel. y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ahora Saúl está como respetuoso delante de quién? Delante de Samuel. Ahora sí lo quiere respetar. Cuando Samuel le dijo, voy a llegar allá, a tal lugar, a tal hora, voy a presentar los sacrificios a Dios, me esperan ahí, por favor. Está bien, dijo Saúl. Y ahí estaba Saúl con su ejército, en el lugar donde habían quedado con Samuel. Y cuando Saúl vio que Samuel no llegaba, se desesperó y él mismo Saúl ofreció los sacrificios a Dios. Algo que a Saúl no le correspondía. Ese fue uno de los tres pecados que registra la Biblia que cometió Saúl. y cuando llega Samuel le dice ¿qué has hecho? No respetó, no honró la posición que Dios le había dado a Samuel. Usted se da cuenta Samuel nunca se metió en los negocios de Saúl, nunca se metió con una espada, con una flecha a pelear. Samuel solo con lo que Dios le había encomendado. Pero ahora viene Saúl y se mete en los negocios de ¿quién? De Samuel. Irrespetuoso. Pero ahora que lo ve, no es que lo ve, quien lo ve es la mujer. Ahora Saúl se quiere ¿qué? Inclinar, postrar. Versículo 15. Y Samuel dijo, y aquí está la otra razón por la cual yo creo, que no era un espíritu falso de Samuel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Por qué me has inquietado haciéndome que venir? ¿A quién le va a gustar? Escuche esto. Que después de estar en el lugar más seguro del universo con Dios, en la presencia de Dios, ¿qué dice Pablo? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿A quién le va a gustar después de estar en el mejor paraíso del universo? Lo regresen hermano otra vez a Israel. Se lo voy a poner en palabra más entendible lo que Samuel le está diciendo aquí a Saúl. No, mejor no se lo di. vaya, se lo voy a ilustrar mejor para que no se oiga tan fuerte. Son las tres de la mañana. Usted está disfrutando el sueño más hermoso, más lindo. Está hasta lloviendo en el techo. Qué rico eso, ¿no? Y de repente llega alguien y lo mueve así. Levántate. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Es que no me puedo dormir y quiero que tú hables conmigo. Ahí sí que resucita el profesor Girafales. Ta, ta, ta. ¿Por qué me estás qué? Claro, si no se puede dormir que se vaya a otro cuarto. Pero yo lo traigo. ¿A quién le gusta que lo molesten? A esa hora. ¿Por qué me estás molestando? Yo estoy en el mejor universo, en el mejor paraíso y tú me estás regresando acá. ¿Usted cree que si hubiera sido el espíritu de una bruja hubiera hablado de esa manera? No, 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 si la persona que va a consultar es que quiero hablar con mi abuelo y usted cree que esa persona habló con su abuelo no, Satanás tiene poderes increíbles, imita, imita, así, imagínense, los chinos imitan tan bien Nike, los perfumes, los celulares, no digamos el diablo que tiene más poder que los chinos, entonces la persona pensó que escuchó a su abuelito, pero fue la imitación de su abuelito, mire, la inteligencia artificial ya hace eso, ya no podemos escapar, ahora cualquiera lo puede meter usted en 40.000 problemas en menos de un minuto, con su voz que ya esté, como en el caso mía que ya está la voz en internet y todo eso, usted sube un video suyo hablando usted con sus hijos y todo ellos agarran la voz y con su voz la pueden recrear para que diga las malcriadezas o que usted diga un chisme contra alguien y lo pueden meter a usted en graves problemas y de aquí que el juez investigue con grandes especialistas de tecnología que no era la voz suya sino que era una voz tan idéntica 99% idéntica y ya lo hicieron pedazos con su con su que con su persona como se le llama eso con el carácter suyo y toda la su personalidad se la echan al piso usted va a ver muchos videos ahorita donde supuestamente habla Trump y no es Trump que está hablando alguien agarró la voz y hacen hasta los movimientos con una foto o con un video como que él está hablando y no es cierto sabe que eso va a usar el diablo en los últimos días para engañar la estatua que va a levantar el anticristo va a hablar como cualquier persona eso dice la biblia cierto o no le va a dar vida es inteligencia artificial si cualquiera puede meter ahora en problemas a un familiar o a un esposo y a un esposo agarran la voz del esposo y luego recrean la voz del esposo hablando mal barbaridad de su esposa aunque no sea cierto cualquiera por eso están haciendo leyes ahorita pero mire está más lento que la tortuga atratañada aparente están haciendo leyes para prohibir todo eso pero eso ya está propagado dice para qué me has hecho qué por qué me has inquietado versículo 15 haciéndome venir y saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por medio de profetas ni sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces que dice samuel dijo no dice entonces el espíritu y la bruja que trajo samuel entonces que samuel está claro esto y para qué me preguntas a mí si jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo imagínese un demonio hablar de esa manera jamás jamás el diablo siempre habla oponiendo a favor del pecado a favor de la desobediencia y en contra de qué de Dios entonces se da cuenta cómo vamos encontrando varias razones lógicas por las cuales es imposible que este espíritu sea un espíritu camulajeado de Satanás hay varias razones dice versículo 15 16 entonces samuel dijo y para qué me preguntas a mí si jehová se ha apartado de ti y es tú jamás en toda la biblia antiguo no te sabiendo he visto al diablo hablar así a favor de Dios jamás cómo habló en el jardín en contra de Dios cómo hablado después en contra de Dios cómo hablará en Apocalipsis en contra de Dios hablará blasfemias Jehová Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David como tú no obedeciste a la voz de Jehová es imposible que te sea la voz de un demonio ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana que dice estaréis conmigo tú y tus hijos y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos se lo voy a leer y mañana dice tú y tus hijos estarán conmigo aquí es la parte más difícil de interpretar no porque haya duda ahora de que espíritu sea no queda duda alguna sino que ahora la lo que hay que interpretar aquí es la pregunta que muchos se han hecho si el epitafio dice así murió Saúl por su rebelión por cuanto prevaricó contra Jehová pero aquí dice Samuel está diciendo tú estarás que conmigo escuché esto Dios permitió que la bruja viera nuevamente que no solamente el espíritu pero también que pero también que que el espíritu no se ve Dios permitió que el único que tiene el poder para resucitar a alguien de los muertos y traerlo a vida ¿quién es? eso dice la Biblia en el libro de Hebreos que creía que creía Abraham que podía resucitar a Isaac a un de los muertos la bruja no solamente eh vio o escuchó un espíritu sino que vio también que el cuerpo de Samuel tengo oídos para oír entonces dice hoy estarás que hoy estarás conmigo ¿sabe que le está diciendo? así como yo morí hace un ratito a ti te va a tocar morir ¿cuándo? hoy aquí no hay ninguna referencia de que estarás en la presencia de Dios donde yo estoy no donde dice hoy estarás conmigo el cuerpo de Samuel está hablando ahí lo vio la señora por eso que ya le iba a dar patatush lo vio con su manto y todo ¿cierto? no así como Samuel caminaba así como yo ya estoy muerto pero Dios me trajo por estos minutos hacia ti dice hoy estarás conmigo en pocas palabras le está diciendo hoy vas a morir por eso ¿cuál fue el título uno de los que escogí? la última noche de Saúl porque fue real lo que está diciendo Samuel era verdad no hubo otra noche que Saúl se acostase para dormir eso quiso decir aquí Samuel estarás con nosotros así como yo estoy muerto hoy tú también ¿qué? morirás y es cierto Samuel perdón Saúl esa fue su última noche que vivió triste imagínense cuando escuchó Saúl esta palabra hoy estarás conmigo tú y tus hijos no murieron los hijos también también murieron y sabe que lo que más me duele a mí que murió uno de los jóvenes más admirados por mi persona Jonathan eso es lo que me duele pero se cumple la palabra y también en la lógica sucede lo mismo mire en un hogar donde hay un padre de bien y no de mal ¿quiénes van a ser los beneficiados? los hijos así los hijos no sean de bien solo por el bien del padre los hijos tendrán mejores oportunidades de vivir mejor igual funciona al revés en un hogar donde hay un padre malvado así hagan hijos buenísimos ese padre malvado como es padre y tiene autoridad y los hijos están todavía bajo su cobertura los hijos por buenos que sean van a sufrir consecuencias producto de la maldad de su padre y ese fue el caso de Jonatán le voy a poner un ejemplo para los que están ahí ah pero ese te hace una fe se lo voy a ilustrar un niño muy buen portado bien obediente hace caso en todo pero tiene un padre borracho le dice acompáñame vamos a ir a la tienda y el hijo pues tiene que someterse ¿no? y va solo tiene un gran accidente y muere padre borracho con un ¿qué? gran hijo los dos ¿qué? producto de un padre ¿qué? insensato eso es lo que duele que hijos increíbles mueran por la insensatez de un ¿qué? de un padre jonatán no se merecía morir pero él por obediencia a su padre tenía que estar ahí peleando una guerra donde ya no estaba ¿quién? Dios póngase de pie versículo 20 disculpen disculpen si me pasé unos minutos pero este tema se requerría hacer ciertos énfasis para que usted y yo tengamos el conocimiento y puedas ayudar a más personas que son frágiles de pensamientos y piensan que la brujería es cualquier cosa liviana que como dicen no pasa nada dicen verdad la mayoría no pasa nada y si pasa mucho mucho yo he visto personas morir jóvenes producto de la brujería he visto personas que cuando no tenían la brujería en su vida o el trabajo de brujería en su vida eran personas con grandes capacidades meses después cuando alguien les hizo trabajo ya sea una novia que ese muchacho le dijo ya no te quiero y la dejó y la novia dijo pues te voy a hacer la vida infeliz él hizo brujería y este pobre ahora no puede ni siquiera contar dos por cuatro lo he visto todo eso pero la gente dice como dice en Honduras no pasa nada y si pasa mucho más de lo que usted se imagina usted pone sus manos en un volcán de hormigas le va a pasar algo o no le va a pasar algo ay Dios le va a pasar algo y estoy hablando de hormigas nada más y aquí estoy hablando de un montón de lombrices de demonios que tienen grande poder no comparado al de Dios y al de los ángeles pero tienen grande poder si unas hormigas tan simples y pequeñas usted pone sus manos ahí o pone su pie ¿cuánto tiempo requiere que su pie esté ahí para que lo pique? y todo el resto del día está con la picazón usted pero los demonios el resto de su vida tendrá la picazón y no lo dejarán en paz visto grandes hombres más altos que yo hermano que sus pensamientos ya no están en ellos y uno le dice ¿quiere ser libre? sí, claro arrepiéntase arrepiéntese ¿de qué? de su maldad de sus pecados de su desobediencia de su rebeldía todo lo que usted está pasando porque usted fue desobediente a Dios lo lógico de un ser humano cuando comete una falta uno pide ¿qué? perdón disculpa ¿no? pero vivimos en una generación donde ya el ser humano ni cuando comete una falta pide disculpa o perdón ahorita hay un video viral hermano corriendo en todos Estados Unidos de un jugador famoso muy famoso de los delfines de Miami él quiere que despían al policía porque le pusieron las chachas pero el video sale claramente donde el policía le dice baje el vidrio porque estaba con vidrio nero lo cual es prohibido y el policía tiene que defenderse tiene que llegar vivo a su casa asegurarse que va a llegar vivo a su casa y él no hace caso a bajar el vidrio ah pero ahora quieren que lo despida ¿cómo lo ve usted? esa es la generación que vivimos hoy donde no tienen humildad para reconocer que hicieron algo malo eso le dije yo a este varón Dios lo puede hacer libre porque yo lo veo a usted como un zombie donde los demonios lo lleven ahí va usted usted ya no tiene dominio propio usted ya no tiene convicción propia alguien malo domina a usted les ofrezco el regalo más grande y la solución más clara del universo y la más poderosa y no lo quiere prefieren seguir zombies entonces Saúl dice cayó en tierra cuán grande era y es cierto en Israel no había nadie más alto que Saúl y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas y en todo aquel día y aquella noche porque en aquel porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan estaba en ayuno pero la fuerza entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo hay aquí tu sierva obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho te ruego pues que tú también oiga la voz de tu sierva pondré delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino y él rehusó diciendo no comeré pero porfiaron con él dice su siervo juntamente con la mujer y él les obedeció y se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado y el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ellos panes y levadura y lo trajo delante de Saúl y de su siervo y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche y ahí usted sigue leyendo el siguiente día fue la muerte de Saúl y usted lee más adelante la muerte dice y así murió Saúl por su rebelión porque prevaricó contra Jehová consultando a una adivina ya ni mencionó Dios el pecado que cometió allá con los amalecitas ni el pecado que cometió deshonrando adelantándose a ofrecer sacrificio que sólo le convenía a Samuel sino que mencionó solamente ese pecado o sea que ese pecado fue el que hizo que Dios dijera mi hijo lo siento pero no más me vas a hacer más daño a Israel si no te corto hoy me vas a hacer más daño a los israelitas van a morir más y más si no te corto hoy por eso le digo aquí entre nosotros uno de los pecados que más repercusiones de desgracia miseria causa es el pecado del ocultismo se lo voy a ilustrar rapidito alguien que cae en la borrachera cuáles son las consecuencias que todo lo que gana lo va a gastar en el licor va a tener problemas con su familia con sus hijos en el trabajo no va a poder mantener sostener un trabajo pero después que se le pasa el efecto del alcohol él puede caminar tranquilo puede dormir tranquilo pero una persona que ha consultado demonios no solamente se va a quedar sin dinero no solamente arriesga a perder su hogar también pero en las noches no va a poder dormir yo conozco personas que ni en el día son felices entonces las consecuencias son más que más graves el pecado del ocultismo es mucho más grave de lo que usted y yo podemos que imaginar dos ese borracho muere el hijo tiene la capacidad en su voluntad se sumía a Dios de no ser borracho y hay quienes aún sin ser cristianos no salen borrachos pero un padre muere lleno de demonios los demonios no mueren van a buscar ahí en la casa donde posar y sabe que van a buscar los hijos o la esposa dependiendo la cantidad de demonios que salieron de él se cuenta la diferencia de la muerte de un borracho y la muerte de alguien que murió endemoniado o con demonios las consecuencias son mucho más que graves porque muere él y no termina ahí los hijos son atormentados influenciados estoy hablando de hijos que no están sometidos a Dios o una esposa que no está sometida a Dios un hombre de Dios una mujer de Dios el diablo lo sabe los demonios lo saben los brujos lo saben como dice el canto de Oscar el diablo no la puede tocar el diablo no te puede tocar porque tu vida está escondida en Dios porque tu vida está escondida en Dios te da cuenta somos los seres humanos no solamente los más felices pero los más seguros los más seguros los más seguros como yo comprobé el poder de Dios contra el poder de los demonios cuando estuve en Ciudad Juárez al aire libre fue creo que el año del mayor apogeo fue cuando más estuve fuera antes no habían tantas redes pero no sé cómo se dieron cuenta que iba a haber me imagino por la radio por los anuncios que iba a estar yo ahí y llegó Aaron llegó la asociación incorporada de brujos hacerme la vida cuadritos ahí de que ellos hacen así como muñecos y todo y hasta el pelo parado me lo hicieron a los muñecos y ahí descubrí yo aparte de otras veces anteriores pero en otras diferentes áreas pero en esa área ahí me di cuenta yo que no hay otro poder más grande que el de Dios ellos dijeron este flaquito se muere hoy porque se muere sí porque antes era tres veces más flaco ya Dios me había preparado antes de salir porque Dios me había dicho a donde vas solo va a ser lucha y pelea pelea y lucha pero yo te envío no temas en un departamento de mi país Chiquimula llegó un gran apóstol a predicar empezó a pedir oro y una bruja que estaba ahí dijo pues le voy a poner oro entonces y le puso un brazalete aquí en el brazo un amigo mío que vino a cantar aquí él estuvo ahí en el altar él lo miró lo que sucedió minutos después que le puso esta bruja el brazalete de oro aquí en el brazo cayó en el piso no se levantó y se lo tuvieron que dar al hospital y ya no ya no pudo predicar las siguientes noches pero la gente dice tiene la unción ¿cuál unción? si tuviera la unción no hubiera caído al piso el hijo de Dios que tiene la presencia de Dios sin andar mencionando unción unción el diablo lo sabe los demonios lo saben y usted más vale que lo debe saber también de que Dios está con usted y si Dios está con usted más grande es el que está con usted por eso le digo los demonios y el diablo a los que no son de Dios los hace pedazos cuando quiere y como quiere y así se disfracen de grandes hombres de Dios o de grandes predicadores la primera noche dijeron esta noche muere porque muere porque unieron todas sus fuerzas y cuando vieron que el flaquito no murió algunos de ellos se convirtieron al Señor esa primera noche de campaña y había un joven en las primeras días era satanista pero su rostro yo lo podía ver desde el momento que empecé a predicar que estaba como en otro universo y no sé como que Dios me llevó a él apagué el micrófono y le dije tú necesitas emergentemente a Dios yo sé que tú no viniste aquí de por gusto porque tú no vas a regresar como viniste me dice pero como le hago como así le digo que soy satanista y esto de adentro no me van a dejar no te preocupes hoy se van hoy se van ¿quieres que se vaya? claro que sí porque mire mi vida ha sido una desgracia de que me metía a esto tengo ya grandes problemas con mi esposa y está que me quiere divorciar mis papás no se hablan con los papás de ella es una desgracia mi hogar han habido momentos me dijo que me he querido quitar la vida pero si el Dios tuyo tiene más poder que lo que yo hago aquí estoy no te preocupes que no tiene más poder tiene mucho más poder en el nombre de Jesús eres libre siete días me tuvo Dios ahí noche tras noche siete días predicando la clausura la séptima noche cuando hice el llamado ahí venía la familia de él y la familia de ella y se abrazaron enfrente con lágrimas en sus ojos se pidieron perdón dije yo valió la pena aunque sea solo por esa por esa familia que estaban en división estaban en pleitos pero no fueron solo estas dos familias el pastor se quedó con un gran problema después de la campaña 123 almas de hueso colorado vinieron al Señor Jesucristo en esas siete noches porque digo gran problema porque ese templo nada más era para 150 personas pero esos son los lindos problemas que me encanta a mí tener y grave es esto no hay Dios más grande como nuestro Dios a través de la historia han habido varios encuentros en el entre el poder de Dios y entre el poder del diablo entre la presencia de Dios de los hijos de Dios y la y el poder demoniaco de los brujos han habido varios encuentros a través de la historia se recuerda con Moisés Dios dijo yo voy a estar contigo haz esto y el agua se convirtía en que en sangre 10 prodigios 10 grandes milagros que Dios hizo algunos de ellos los brujos también los imitaron pero no todos dijo Dios tira la vara en el suelo la tiró Moisés luego los hechiceros dijeron nosotros podemos hacer eso también y tiraron su vara también y se convirtieron también en culebras y vino la culebra de Moisés y se tragó a todas las culebras demostrando una vez más que aunque imiten el milagro Dios tiene más poder ¡Aleluya! Mientras cierran sus ojos quiero hacer una invitación para terminar si hay una vida una alma que está igual que Saúl conoció a Dios serviste a Dios fuiste sungido por Dios pero no te importa Dios lo dejas de último porque te interesa y te importa más lo tuyo y es lo más importante para ti tú, tú, tú tu trabajo tu vida tu bienestar pero Dios está en segundo o tercer plano Dios hoy te da una oportunidad ¿sabes por qué te trajo Dios acá? y nos trajo a todos aparte de venir a agradecer a Dios aparte de venir a honrarle a exaltarle reconocerle nos trajo para aprender para que no cometamos los graves errores que se cometieron en el pasado y que trajeron desgracias no solo a sus vidas pero también a sus generaciones como en el caso de Saúl tú estás a tiempo Dios te está llamando a tiempo ven a Él si has oído su voz mi consejo para ti es no lo endurezcas como Israel lo endureció dice la Biblia que todos murieron en el desierto Dios les hizo el llamado a obedecer y ellos prefirieron endurecer su corazón ¿cómo quieres regresar a tu casa hoy? con un duro corazón o con un corazón suave ven a Dios que Dios hoy va a llenar tu vida con su espíritu de donde te encuentres pasa aquí enfrente y arrodíllate delante de Dios que Dios hoy dice la Biblia que no es hombre para que mienta hijo hombre para que se arrepiente hoy Dios te va a sellar con su espíritu así como sellará los 144 mil los cuales dice ni las plagas ni nada de lo que vendrá les hará daño así a ti también Dios se comprometerá hoy de guardarte cuidarte ¿qué dice el libro de los salmos? contra toda saeta que vuele de día y de noche Dios bendiga lo que están pasando un minuto más y cierro esta oportunidad si algo he aprendido hoy ya de viejo es que el llamado para venir a Dios no se debe de regatear no se debe si porque en el mercado como como regatea no hombre démelo a 20 no no puedo a 22 no hombre a 20 a 20 es que mire y se tardan 5 minutos yo creo que mi Dios es demasiado grande y poderoso como que pareciera como que Dios le esté rogando a la gente no se si me explico al contrario yo le tengo que pedir a Dios y rogar a Dios entonces no puedo subajar a Dios un minuto lo máximo que doy Él es demasiado grande y poderoso como para que lo esté presentando como que usted le está haciendo un favor a Dios venir a Él no usted se está haciendo el favor Dios era es y seguirá siendo igual Dios bendiga lo que sigue pasando en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi pecado Él lavó fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré Dios bendiga los que siguen pasando 30 segundos más en la cruz en la cruz yo primero vi la luz aleluya se rompen los poderes del infierno se rompen las cadenas del diablo en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús sean sueltas las cadenas del diablo en esta hora toda vida oh Dios que esté atada en el nombre de Jesús sean rotas las cadenas del diablo sean rotas las cadenas del diablo en el nombre de Jesús y las manchas de mi alma Él lavó fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz suave ahora los que están aquí en el altar y los que están ahí en su casa también tomando esta decisión en esta hora digan conmigo Señor Jesús reconozco que sólo tú tienes el poder para romper todo plan del maligno tú venciste la muerte y venciste a Satanás y sólo es cuestión de tiempo que todos los demonios y el mismo diablo va a ser atado y echado al lago de fuego Señor Jesús perdóname perdóname mi rebeldía mi desobediencia perdóname mi desobediencia perdóname 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 sé que te he ofendido reconozco que he pecado contra ti el ser más sublime el ser más amoroso del universo Señor Jesús perdóname las veces que te he dejado en segundo y tercer lugar hoy Señor tú has hablado a mi vida y quiero que tu palabra sea mi lámpara quiero que tu palabra sea mi luz no quiero más caminar en oscuridad tampoco quiero ser más engañado en esta vida quiero tu luz quiero tu vida quiero tu presencia dile Señor Jesús envía tu Espíritu para que more en mi ser tu presencia vaya conmigo en el mismo momento que yo salga de este lugar hasta el último día de mi vida quiero obedecer quiero serte fiel no quiero seguir el camino de Saúl quiero seguir el camino de Samuel quiero tener la vida y no la muerte gracias Señor Jesús gracias oremos todos ahora Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso que nos ha dado y eso que apenas empezamos el primer servicio hemos visto la mano de Dios en este lugar obrando manifestándose desde el primer segundo de este servicio Señor ponemos en tus manos cada varón cada dama cada joven cada señorita cada niño cada niña cada bebé y aquellos que están por nacer los ponemos en tus manos en esta hora Padre Celestial para que seas tú Señor mi Dios glorificándote para que seas tú Señor Dios Todopoderoso exaltándote en esta preciosa hora Señor mi Dios ponemos en tus manos también Señor todas las peticiones que hay en medio de tu pueblo ponemos en tus manos Dios Todopoderoso todas 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 las peticiones que hay en medio de tus hijos Señor oh Dios después de escuchar esta palabra de hoy Señor sabiendo el poder que tú tienes aún sobre el mismo diablo sobre los mismos demonios no nos queda duda Señor que nuestra vida la pondremos y la dispondremos delante de ti Señor porque sólo tú puedes garantizar el mañana y nuestros pasos sólo tú puedes dirigirnos Señor en el camino recto y correcto en esta hora Señor cualquiera sea la petición de tus hijos cualquiera sea la necesidad cualquiera sea la enfermedad que tus hijos hoy aprendan a confiar aprendan Señor mi Dios a esperar y crean firmemente Señor que en ti Señor siempre tú terminarás haciendo esa voluntad que anhelamos esa voluntad buena agradable y perfecta Señor gracias te damos a ti oh Dios y solamente a ti daremos la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén amén y amén